Bueno, y hablando de este tema de la violencia que vive el Estado, pero que se ha cebado particularmente, se ha ensañado con elementos de las fuerzas de seguridad pública, Guanajuato Copa ya el primer lugar a nivel nacional en el número de policías abatidos por ataques del crimen organizado en la República este año, en 2018, nos llamó mucho la atención, así lo comentamos el viernes en nuestra interlínea, lo que dijo el gobernador Márquez ese día, donde soltó una sospecha, una especie que parecía ser generalizante, de que algunos de los elementos que habían sufrido esta suerte, ser atacados, ser asesinados, tenían vínculos con el crimen organizado. Nos parece muy ligera la afirmación porque es algo que se puede probar perfectamente, es algo que se podía saber desde antes, es algo que la pregunta es ¿por qué no se actuó en su momento entonces? Y en la línea telefónica está Marco Villafaña, quien dirige el movimiento por la seguridad en pro de la justicia en Guanajuato, que agrupa a trabajadores del área de seguridad de los tres niveles de gobierno. Y quisimos preguntarle ¿qué pensó de eso que dijo el gobernador Márquez? Marco, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, muy bien, Fernando. Bueno, claro, la semana pasada, pero todavía no se producía esta declaración y sí me parece importante, pues, escuchar la voz de ustedes, ¿no? Sí, así es, nos parece que generalizar se debe evitar, siempre se debe hacer con mucho respeto y con mucha responsabilidad el opinar sobre este tema entre lo que es gobierno y policía. Bueno, pero también decirlo de repente en una conferencia de prensa, de banqueta, soltarlo así, bueno, sería muy sensato, muy serio, que de la cantidad que tenemos de policías abatidos, si existen elementos, si existen datos, pues no sé, el procurador saliera y dijera, en tal caso suponemos tal cosa, supongo que cada uno de estos policías tiene un círculo, tiene conocidos, allegados, si son mandos, tienen subordinados, y que eso ameritaría investigaciones más profundas que solo lo que suena como un intento de justificación o de desprestigio o de lavarse las manos frente a lo que está pasando, ¿no? Sí, es victimizar o estigmatizar la imagen de la policía, pues es delicado, ¿no? El trabajo de investigación, como acabas de decir, le corresponde a la procuraduría, y en este caso ellos deberían de, son los que están encargados de decir, sabes que tenemos esta, al parecer esta línea de investigación y se llevó a tal resultado. Sí, nos llamó la atención el comentario del gobernador a todo lo que es el gremio policial, pues es el máximo comandante de lo que es la fuerza policial. La estatal, así es. Así es. Este, no, la verdad es que, si te sientes sincero, yo creo que mucho de la gente se quedó sin saber qué expresar, como así, literal, con una cara sin expresión, de escuchar los comentarios del gobernador. Es decir, ¿con qué, con qué, pues confianza puedo yo ir a hacer mi chamba, saber que puedo participar en un enfrentamiento, ser agredido, defenderme, disparar también, si mañana puede ocurrir esto, que simple y sencillamente se piense que, que yo también estoy vinculado por el hecho de que me ataquen, ¿no? Es correcto. Dentro de la doctrina policial, existe lo que es la motivación. Esto no se ha dado así. Como platicamos la otra vez, no se ha llevado el servicio policial de carrera, y mucho menos la doctrina policial, como está manifestado en las leyes. A partir de varios hechos que tienes conocimiento, pues, al ser un medio de comunicación, se empezó a, la incertidumbre que tú dices de, si salgo a trabajar y si no regreso, ¿qué va a pasar? Puede que me ocurra algo y mi familia quede desprotegida. En base a esto, las recomendaciones que se les hizo, aparte de tu servidor y otros mandos un poco más conscientes, es que tuviéramos una cultura de, se puede decir de, una cultura económica, adquiriendo unos seguros de vida particulares, ya que como que se están viendo que no están siendo efectivos los seguros de vida que se dan por parte del gobierno del Estado, que se aplatique con sus familias la forma de hacer, de seguir, de los pasos a seguir, por en caso de que ocurriera algo, no estoy hablando de únicamente de estos hechos, sino que al ser policía, tu, 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 se puede decir que tu, tu vida cambia, o sea, los riesgos, si son mayores, no es lo mismo de cualquier ciudadano. Al ser policía, tú puedes sufrir accidentes de vehículo, puedes sufrir alguna lesión en algún miembro, pues es una, es una gama de... Pero también tiene que ser una parte en la que el Estado tendría que responder, ¿no? Porque tú no sales a carretera, no sales a patrullar porque tú quieras, sales porque recibes una comisión, una encomienda. Exactamente. Y lo que buscamos es darle la tranquilidad al compañero, ahorita, es decirle, pues, hay que platicar con sus familias y decirles, ¿sabes qué? Tenemos que adquirir un seguro así porque no sabemos qué puede pasar el día de mañana y cómo vaya a responder, cómo vayamos a terminar, ¿no? Entonces, en lo que pega es anímicamente, obviamente, en los compañeros, es bastante, la muerte de un compañero del ámbito o del gremio policial del rubro en el que trabaja, o de la dependencia en la que trabaja, pega mucho. Si eso le sumas los horarios que traen de carga de trabajo y los que no se le respeten derechos humanos, pues ya te imaginarás cómo está el ambiente en todos los niveles de policía. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Irapuato, Marco? La detención de un comandante, bueno, primero ha habido una cadena de hechos donde han sido atacados muchos mandos y muchos policías también de a pie, pero ahora sabemos que hay una operación para detener a varios de ellos, se les encontró además con armas de uso exclusivo del ejército. Esta situación, ¿cómo la observas? ¿La infiltración es un hecho? No, sabría de eso, sobre el tema de compañeros que si están o no están involucrados, no hemos abordado el tema porque no es una parte que nos corresponda como ONG, ¿no? El tema es bastante delicado y te digo, lo que tenemos dentro de la ley y lo poco conocimiento que tenemos es hacia lo que es el tipo de delitos que no se comprueba, que todo el mundo es inocente hasta que se comprueba lo contrario, y esa parte no nos corresponde a nosotros, hay un organismo que se encarga de eso. ¿Cómo estamos en materia de agresiones este año? ¿Cuántos policías han sido víctimas de ataques mortales en el 2018, Marco? ¿Tienen ustedes el control de esta información? Tenemos unas estadísticas basadas en los informes de lo que es la noticia, de noticiero, y tenemos contabilizados 44 policías muertos en el estado. ¿2018 nada más? Sí, 2014, 44 policías, entre estatales, municipales, compañeros incluso de custodia penitenciaria, ministerios públicos y, perdón, fiscales y compañeros de policía ministerial. Es una cifra absolutamente inédita, o sea, en Guanajuato no había habido ni mucho menos, se había acercado a este número en años anteriores, Marco. Así es. O sea, marca una inflexión, 2018 totalmente distinta a lo que venía pasando, ¿no? Sí, es el número de compañeros, pues, caídos. Si eso sí es sucesitia de sombra, estamos hablando de 44 compañeros. Por eso el hincapié en la ONG es, con los compañeros, es de darles un poco de tranquilidad, de que busquen ver un lado positivo, de que busquen un poco de distracción, de que salgan a trabajar con la confianza, de que dejan a sus familias por lo menos protegidas por ese lado económico. A ver, pero tendría que hacer que cambiara de alguna manera la estrategia del combate a la inseguridad de esta cifra, ¿no? No puede seguir igual que siempre cuando está pasando esto, cuando los policías están bajo ataque. El movimiento, ya de lo que es a nivel nacional, busca las reformas adecuadas para buscar las estrategias ya un poco más estructuradas, de acuerdo a cada localidad. En eso ya habíamos platicado de la reforma del 123, y pues sí, algo de lo que buscamos es ir cambiando los... O sea, la... Ay, permíteme. Sí. Las propuestas serían de ir integrando organismos que estén conformados por académicos especialistas en el tema y activistas también especializados. O sea, que no nada más sea un pequeño grupo de personas los que se encarguen de planificar lo que es esto de la seguridad, sino que sea un organismo más grande que abarque a sociedad y académicos que sean especialistas en este tema, ¿no? Esto, yo creo que quien debe escucharlo es el próximo gobernador. ¿Han tenido ustedes alguna posibilidad de dialogar con él? ¿Lo van a buscar a Diego Sino Rodríguez? Estamos... Sí, es lo que se busca, esperar que tome posesión de su cargo, el licenciado... Y para empezar a platicar sobre las reformas necesarias para la dignificación de la labor policial y empezar a trabajar en conjunto, ¿no? O ver la posibilidad de que nos tomara en cuenta algunas propuestas que se tienen por parte del comité para... ¿Ya solicitaron esta cita, Marco? No, aún no. Le digo que estamos esperando que empiecen a tomar... Pues que tomen cargo, sí, porque ahorita están en la... Pues creo que es el momento, ¿eh? Porque es el momento de planear muchas cosas. Pero bueno, ustedes saben su estrategia. Sí. Bueno, pues vamos a seguir en contacto. No sé si tú tengas algo adicional que comentar, alguna situación nueva después de que hemos estado platicando estos días. O ya lo platicamos después. No, vamos a hacer la invitación de los compañeros que se acerquen a la organización para... Se nota la carga de estrés del gremio policial. Los invitamos a que se distraigan, pues, a que busquen en sus instituciones. Hay organismos que son de contención psicológica, que buscan acercarse a ellos para que estén un poquito más tranquilos y brinden un mejor servicio a la sociedad. Y para que atiendan sus ansiedades también. Es lo más normal del mundo, ¿no? Debería ser algo casi parte de los protocolos. Exactamente, eso es lo que estamos buscando. Hay unos municipios que ya implementaron sus protocolos de adaptación y viene esa parte y ya se nos escuchó por ese lado. Muy bien. Seguiremos platicando y estamos en contacto contigo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Ronaldo. Gracias.